hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos el unboxing y review de las nike phantom vision elite en esta épica versión blackout que por cierto estamos regalando cortesía de nuestros amigos de innova sport y nike méxico si tú quieres saber cómo ganarte las en la descripción de este vídeo tienes el enlace miren nada más que joya de zapatos siempre las versiones blackout resaltan todos los detalles toda la fineza y toda la elegancia de los zapatos más aún cuando se trata de una versión gama alta y una versión tan épica como estas nuevas phantom vision un zapato que destaca en muchos sentidos y que son actualmente el zapato más espectacular que tú puedes comprar todo el upper de estos zapatos está construido en flyknit y recubierto por el tratamiento all conditions control lo cual los impermeabiliza por completo y los vuelve aptos para utilizarse en cualquier tipo de condición climática en la zona interna de estos zapatos nos vamos a encontrar con el sistema de ajuste quad fit recubierto por el ghost lace que no es otra cosa que un flyknit un poco más expuesto que nos otorga excelentes sensaciones de contacto con el balón nos da buen grip y nos permite golpear el balón sin ningún tipo de complicación además de lo anterior el ghost lace nos permite ocultar las agujetas y cualquier tipo de nudo lo cual los hace lucir aún más espectaculares de lo que ya son toda la construcción interna del sistema de ajuste quad fit se une en una sola pieza con el dynamic fit una tobillera que nos otorga sensaciones inigualables de ajuste y comodidad en lo que se refiere a la suela nos encontramos con una combinación de semicónicos y laminados lo cual nos otorga excelentes sensaciones de atracción en cualquier tipo de terreno obviamente hablamos de unos zapatos diseñados para pasto natural pero perfectamente los puedes utilizar también en pasto sintético aquí pueden observar un poquito más a detalle la forma que tiene estos tacos realmente es un taco cónico al cual les realizaron un corte para mejorar muchísimo las sensaciones de tracción una suela altamente reactiva como debe ser toda suela en zapatos profesionales excelente soporte y la verdad que brinda excelente desempeño una verdadera maravilla es lo que creó nike con estas phantom vision si tú quieres saber cómo te las puedes ganar en la descripción de este vídeo tienes el enlace para que sepas perfectamente cómo participar si tú las quieres comprar ya las tienes disponibles en esta elegantísima y épica versión blackout o en varios colores que también ya se encuentran disponibles así que espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!